¡Aplausos! Aplausos Aplausos Industria salcera se moliona ¡Vamos, pa! ¿Por qué me voy a decir algo u buruna? O el hurón no se corre en la tierra Con el espito del kiro La coyura con tu her científica Y siempre me voy a decir un burlado Un miemito de cada carpín Un miemito de los macros Tú me voy a decir Dios No ended el único pienso Y se baila así Él se encuentra en la sweetita Hola, hola, hola Se encontraba en el século ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!